El estudio de fotografía de 35 metros cuadrados cuenta con telones, mesa de luz, luces para fotografía marca ARRI y flashes Ellingron. En este espacio se llevan a cabo las sesiones de fotografía publicitaria y de alimentos, de retrato y de composición. También tiene sistemas de interconexión para ser usado como estudio auxiliar de televisión.